Hola Youtubers, buenos días. Hoy es 18 de abril de 2019 y estoy dando a conocer en esta posición del sol, que son las 12 del día, la ley cero para los migrantes. Mexicanos, la ley cero es cero contacto, cero hablarles, cero mirarlos, cero total. La primera acción que hice, que les dije en el video anterior, es que cuando veas un inmigrante, es tomar el teléfono, hablar a la policía o hablar a cualquier autoridad de tu población, de tu pueblo. No sé si haya, pues, es que no siempre en todos los pueblos pequeños de México hay policías, pero hay grupos que controlan del mismo pueblo, que controlan el orden en el pueblo. Bueno, le hablas a ellos y entonces tienen que revisar la documentación de esta persona, ver si es legal en México y si no debe canalizarse a inmigración. Mientras tanto, se asegura esa persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuando veas un inmigrante, es hablar por teléfono y llamar a la autoridad, porque tiene una actitud sospechosa esa persona. No sabemos quién es, mamás están viendo, no lo sabemos. Que la policía se encargue de ellos, no tú, la policía o quien esté en la autoridad. Antes de eso, te invito a que investigues el número, los números telefónicos de inmigración, el más cercano a tu población. Si estás muy lejos de alguna oficina de inmigración, entonces tienen que asegurar a esa persona en lo que viene inmigración. Ahora, esa es la primera acción. Ahora, estoy hablando de una ley, es diferente. La ley cero es una ley por la cual no los ves, aunque te hablen, no les hablas. Si te piden dinero, no das dinero, no nada. Cero, cero absoluto. Ningún contacto. Ningún contacto. Bueno, voy a hablar de un tema de lo que me sucedió a mí hace unas dos semanas. Resulta que fui a comprar a una tienda y me gustan ciertas cosas muy mías y personales. Entonces, vi que estaban, me atendió un negro cubano. Llamé al dueño, al cual conozco, y le dije, oye, ¿qué hace esa persona aquí? Es que es más barato, me sale más barato, es más económico que un mexicano al cual hay que pagarle seguro social y demás. Entonces le dije, mira, yo no te voy a comprar más nada aquí y te invito a que lo saques. Si no lo sacas, no solo vas a perder un cliente, y soy cliente que paga bien, digámoslo así. No compro una chuchería, sino me gusta comprar bien. ¿Saben qué fue lo que pasó? Pues que lo sacó. Porque no era yo el primero que se lo había dicho. Resulta que él mismo me dijo, ¿sabes qué? Ya van varias personas que me dicen lo mismo. Entonces, tú tienes que hacer y aplicar la ley cero. Primero a tu persona. No contratar a nadie, no dar dádivas, no dar dinero, no mirar, no hablar. Cero. Esa es la ley cero. Señores, los invito a que apliquen la ley cero por el bien de todos. La otra vez estuve caminando y avancé unos 10 kilómetros y les juro que ya me dolían los pies, necesitaba agua y tenía hambre de lobo. Imagínense que hay una ley cero. Se van a tener que ir estas personas. No pueden quedarse. Porque se quedan por el llamado que está haciendo el presidente López Obrador al mundo, pero también porque los mexicanos tenemos la culpa. Voy a explicarme. Ayer en la televisión estaba yo viendo un programa que se llama La Voz México. Y en La Voz México pasan cantantes y a muchos los desechan y a otros no. Y cuando lo ves te das cuenta que había una cubana que ya aceptaron, un venezolano, y así gente de todos lados. No aplican la ley cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tú estás en un país de esos? Pobre. Y ves tu realidad. Y ves la televisión abierta. Y ves un México como el que tenemos. Como el que estás viendo ahora. Porque este es el México que yo estoy acostumbrado. Este es mi México. Esta es nuestra construcción mental. Nosotros construimos esto en nuestra mente y lo plasmamos en la realidad. Y esto se paga con impuestos. Con trabajo. Con trabajo arduo. Tenemos callos. Tengo callos en las manos. Porque he trabajado. Entonces, cuando esas personas ven nuestra realidad, ven nuestro México y que hay oportunidades, pues dicen, pues ¿qué hago aquí? ¿Me voy para allá? Ese es el problema que tenemos. Mucho mal hacen esos programas en aceptar migrantes y mandarlos a todo Sudamérica, Centroamérica. Mucho mal nos hacen. Porque vienen más y más y más. Y vendrán más si no paramos esto. Señores, los invito a aplicar la ley cero. A partir de hoy, 18 de abril del 2019. Ley cero. Y la primera acción que hay que hacer es la acción de tomar el teléfono cuando veas a un inmigrante, hablar a la autoridad e inmediatamente canalizarlo a inmigración. Eso es lo que les pido, señores. Esta es la primera acción y esta es la primera ley. Ley cero a los inmigrantes. En otros videos hablaremos, les voy a dar cómo defender su casa, cómo defender sus personas, cómo defender sus propiedades, su familia, cómo estar defensivo. Les voy a enseñar técnicas, inclusive hasta técnicas de combate. Porque en algún momento pues tuve experiencia militar y ese hombre que aprendió mucha violencia está dormido. Y ahí se va a mantener. A todos ustedes los invito que de una manera civilizada, de una manera honorable, con respecto a nuestra dignidad y a nuestros colores, mantengamos el orden en México. Si no puede mantenerlo López Obrador, no lo puede mantener Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard y esta Jade Cole, Polevsky, nosotros, como mexicanos, sí podemos hacerlo. A través de las leyes, a través del orden. Tienen que entender algo. En otro video lo hablaré con más detalle. Comisión de Derechos Humanos de la ONU no está para proteger a los mexicas. Está para proteger a los invasores. ¡Suscríbete al canal!